hola mis brothers hoy les voy a enseñar cómo hacer el forex gt mk2 para esto primero lo compramos y para esto vamos hasta el último de los autos americanos el gt mk2 le ponemos como nombre pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gusten ya pusimos el nombre así que ahora vamos al garage ya aquí entrando primero vamos a comenzar vamos a seleccionarlo comenzamos con el alerón o spoiler o como lo conozcan que se llama bsl demolisher lo buscamos y lo equipamos ese es el nombre mis brothers se los dejo de todas formas en texto para que lo vean luego nos seguimos con creo que van a hacerlos el paquete fortuna el body kit fortuna lo aplicamos igualmente a todo el auto en frente a atrás y a dos lados y también buscamos la pintura white o blanco todas formas dejamos etiquetas mis brothers para que no se les haga complicado buscarlas buscamos y no lo encuentro pero el parcio ya lo tengo es que tenga demasiadas pinturas mis brothers ahora nos seguimos con pride pro esto también le da un poco de livianez al auto pero también le da un espectro épico los asientos luego seguimos con los rims para esto vamos a usar el word si igual mi ve pero podemos usar uno parecido pero de todas formas este es el que más se parece o el que más épico queda para mí al menos en mi opinión lo equipamos y lo buscamos pues bueno seguimos con 326 racing break o cc frenos pero puedes equipar uno parecido también con vx back suspensión que también puedes equiparle una que se baje lo suficiente que lo ajustamos a 4.50 para que no pegue en el piso después con drag slicks layers o drag slicks que son las llantas o tires para poder responder y se vea épico de todas formas les dejo una lista en la parte superior de la esquina mis brothers nos vemos 10 si es de plus tecna